hola a todos estoy aquí para presentar el curso básico de webpack y bueno antes de nada decir me llamo pablo fernández soy ingeniero de software y he trabajado en diversos proyectos relacionados con el mundo del front en mi experiencia tengo más de cuatro años de experiencias en el desarrollo de páginas web vale y en los dos últimos años me he estado enfocando más en el todo el tema del front vale tengo mucha experiencia con webpack porque he trabajado en proyectos donde hemos tenido que emigrar en páginas web construidas con bower con grunt y gulp y otras tecnologías a hacia webpack con lo cual tengo un conocimiento bastante extenso sobre sobre esta librería los requisitos para iniciar este curso no son demasiados simplemente bueno como como webpack es un empaquetador de módulos javascript pues es interesante tener conocimientos de javascript aquí en open webinars hay cursos para iniciarse con javascript si no tienes esos conocimientos pues te aconsejo que los tomes por otro lado también estar familiarizando con el pm vale simplemente vamos a utilizar algunos scripts sencillos que vamos a crear nosotros y todos los paquetes los seguimos manejando con el pm simplemente por bueno tener un poco de conocimiento de que es aunque nosotros en el curso bueno especificamos para qué lo vamos a usar y por último pues bueno manejarse un poco con una terminal tampoco vamos a hacer cosas demasiado complejas más que ejecutar comandos y instalar cosas pero bueno es interesante manejarse un poco con ellas ya sea en windows estás utilizando powerself o en mac con la que viene o linux realmente la terminal que utilices pues da un poco igual simplemente que bueno que tengáis su que os podáis manejar con fluidez por qué hacer este curso pues bueno creo que el primer punto es mejorar la forma en la que hace la que haces web vale en web hay muchas muchas herramientas y es muy difícil abarcar todo lo que todo lo que ocupa pero yo creo que webpack es una de estas herramientas que nos ayudan a que nuestros proyectos estén mucho mejor creados empaquetados y optimizados de forma muy sencilla y además nos ayuda a entender también cómo funciona todo el tema del frontend porque webpack pues toca todos estos todos estos ámbitos también bueno pues para automatizar la construcción de tus proyectos al final webpack todo este proceso de empaquetado lo hace automáticamente con lo cual no vamos a tener que andar haciendo script ni haciendo tareas extrañas simplemente webpack pues va a hacer todo este trabajo por nosotros te va a optimizar te va a ayudar a optimizar en tus proyectos sobre todo como con webpack 4 con simplemente pasar una serie de flags podemos obtener una una configuración óptima para que nuestros proyectos en producción vayan estén optimizados vale es es bastante simple de configurar simplemente pues hay que saber qué es lo que se está haciendo y que se están activando determinados flags y bueno aprender una nueva tecnología que yo creo que es un aliciente suficiente para tomar este curso porque al final en el mundo del fronte donde hay frengos que están saliendo como setas es me parece interesante el ponerse con una nueva tecnología y aprenderla el temario que vamos a ver en este curso vale se se divide en cinco secciones están bueno los conceptos básicos en los loaders los plugins dev server y dev tool vale herramienta de desarrollo en conceptos básicos estaremos viendo pues una introducción instalaremos webpack haremos jugaremos un poco con el comando de webpack para dar nuestros primeros pasos crearemos nuestro primer webpack config veremos cómo funciona un poco más en profundidad webpack y luego hablaremos también de cómo cargar en múltiples configuraciones cuando pasemos al loaders daremos una introducción para explicar qué es un loader para qué sirve y cómo cómo funcionan en webpack y seguidamente pues pasaremos a cargar algunos loaders que me han parecido interesantes como por ejemplo cargar fichero css cargar sas de cargar les cargar imágenes cargar fuentes cargar vídeos son todos una serie de assets que en cualquier aplicación web nos vamos a encontrar en el tema de plugins hablaremos de qué son los plugins cómo se cargan y luego bueno veremos una lista de plugins más utilizados y trataremos también de instalar algunos en el apartado del server veremos qué es qué es webpack de server veremos cómo usarlo también hablaremos de hot module replacement cómo funciona y cómo se implementa en el server y veremos también configuración para configurar exactamente cómo cómo se está cómo se está produciendo los valores del server por último en el dectool pues bueno veremos qué problemas surge al aplicar loaders y aplicar transformaciones en nuestro código y bueno veremos y entenderemos que son los sur maps y los tipos de los que existen durante este curso no vamos a desarrollar ninguna práctica pero sí que voy a ir proponiéndote por cada sección unos retos que me parecen interesante para que te vayas familiarizando un poco con lo que es webpack es simplemente obligarte un poco a ir conociendo y ir manejándote con las herramientas de nada sirve que yo cuente mil cosas y luego estas cosas no se no se practican entonces son retos enfocados en diversos temas no tienen una solución como tal simplemente pues es aplicar una serie de conceptos vistos a tus proyectos personales qué vas a saber hacer si al final decides tomar este curso en entender qué es webpack y cómo funciona vale yo creo que es poner el esencial punto de este de este curso pero además vas a saber cómo cargar loaders cómo cargar plugins podrás levantar tu servidor de desarrollo y aprender a configurarlo para para poder montar un entorno de desarrollo bastante bastante útil y al final pues bueno o utilizar source map para desbloquear el código de webpack si quieres aprender cómo funciona webpack tienes el enlace al curso por aquí